Investigadores, estudiantes, profesores de diferentes universidades del departamento participarán en varias categorías del TecnoFest, el festival de tecnología más importante de la región. En su cuarta versión y de manera virtual este festival tecnológico realizó hoy su inauguración dándole la oportunidad a investigadores y comunidad educativa de la ciudad de mostrar avances en espacios diseñados para zonas gamer, campeonatos de robótica, networking, zona expo, entre otras conferencias que fortalecen el conocimiento para la construcción de ciudades inteligentes. Hemos sido invitados como universidad a participar con un amplio número de conferencistas y vamos a tener presencia en el evento en distintas áreas, pero no solo de la ingeniería, sino en general en distintas áreas del trabajo creativo, en temas de innovación, vamos a tener unos talleres de robótica, vamos a tener charlas sobre inteligencia artificial, sobre ciudades inteligentes. El evento será del 9 al 11 de diciembre, tres días que contará con rutas y conferencias guiadas a la innovación digital. La Universidad Autónoma de Occidente es una de las instituciones con más presencia en el evento y está encargada de varias exposiciones importantes de esta versión de TecnoFest. Le da la oportunidad a la ciudadanía caleña de conocer qué hay en tecnología, qué se está haciendo en tecnología en la región para el mundo. Para conocer la programación y realizar el registro, los interesados deben ingresar al link de tecnofest.cali.gov.co. No solo quien expondrá ideas pueden participar, sino también que está abierto a todo el público interesado en estas nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones.